de Joani Paulino, desde el Congreso Nacional en vivo, directamente, vamos a ver qué nos tiene adelante, Joani. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta cobertura, siguiendo paso a paso todas las incidencias en este día histórico, 157, aniversario de la restauración. Finalizado el discurso del presidente Luis Abinader, diversas han sido las reacciones de todos los bandos políticos aquí en el Congreso Nacional. Encuentro con un diputado de Ultramar, representante de la República Dominicana y ante Europa, Julio César. Vamos a cuestionarlo acerca de qué le ha parecido el discurso del presidente Luis Abinader. Bueno, el discurso del presidente Luis Abinader ha sido muy interesante para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y para los ciudadanos de la diáspora. En especial yo, como diputado de la Circuncrición 3 de Europa, en primer lugar, él agradeció el esfuerzo que hacen todos los dominicanos que vivimos en Ultramar en ayuda a nuestro país con el envío de sus remesas, mercancías, etcétera, para que nuestro país viva mucho mejor y también se ha comprometido a ayudar a todos los diputados del exterior a hacer efectiva su labor. En cuanto a los aspectos esenciales de la vida política nacional, ha sido contundente con relación a un reclamo de nuestros ciudadanos y ciudadanos con relación a la corrupción. Ha dicho que no habrá borrón cuanta nueva y que enfrentará la corrupción, ayudará a que el país se recupere en términos económicos. Por lo tanto, ha abierto un panorama nuevo en la política nacional que yo creo que dará resultados positivos. Muchísimas gracias al diputado de Ultramar, Julio César. Saben ustedes que luego lo que continúa en esta agenda, en el día de hoy de 157 aniversario de la restauración, donde posteriormente será juramentado el nuevo gabinete del gobierno que inicia a partir de hoy, 16 de agosto. Mientras tanto, nosotros continuamos llevando todas las incidencias. Regreso con ustedes. Bueno, gracias a Giovanni Paulino por la intervención.